Bueno amigos, se supone que suene a las 2 de la tarde, son las 2 y 1 y no ha sonado, así que no importa, miren que bello, hermosa, y miren esta vista desde acá arriba. Wow. ¡Wow! ¡Ahí está el sonarón! Pensaba que sería más gritar Ahora tenemos que ir a la hora de ir. Sí.